H.F. Music ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Ay, coño. Déjame levantarme. Despiétame, despiétame. No sé si fue soñando que lo escuché. Que ya se puede matar una vaca. Que ya se puede comer carne, rey. Ahora que aprobaron esa carne. Hay menos dinero, todo cambia en este tato. La comida está más cara cada día. Y la garota desapareció, se perdió en el mapa. La carne, rey. Vamos a ver cuánto que vale una libra de biste. La carne, rey, la carne. No la matas, no me lo atienden, me lo sé. La carne, rey, la carne. Si está el pollo, tú te fajas, dime tú por qué le rey. La carne, rey, la carne. Y el arroz que ni aparece, bienvenido a la escasez. El arroz ya está en la altura de la carne. Una libra si aparece, vale de 50 a 100. El Estado va subiéndome los precios. Y en la calle van subiéndolo también. ¿A dónde vamos a parar con todo esto? Vivimos pa' la comida, nuestra vida es un estrés. Y la gente se pregunta, ¿dónde se metió la roja? Ahora que apareció la red. La carne, rey, la carne. Vamos a ver cuánto que vale una libra de biste. La carne, rey, la carne. A ver a la matas, no me lo atienden, me lo sé. La carne, rey, la carne. Si está el pollo, tú te fajas, dime tú por qué le rey. La carne, rey, la carne. Y el arroz que ni aparece, bienvenido a la escasez. El otro día compré una pechuga de pollo. Paya 24 dólares en la tienda, me lo sé. Cuando volví la subieron a 31 y la semana más arriba ya está en 53. El precio sube más y más cada vez. Y a saber cuánto cuesta la dichosa carne, rey. Por si acaso yo no voy a comer nada de eso. Porque dicen una cosa y la cambian al otro, me. La carne, rey, la carne. Vamos a ver cuánto que vale una libra de biste. La carne, rey, la carne. Y el arroz que ni aparece, bienvenido a la escasez. Ahora sí, la cosa se puso ahumada. Todo está caro y la comida como vale. Cualquier cosita que vale una pila de pesos. El Estado tiene el precio igual que los particulares. Oye, maneja con cuidado, dale eso al panty y un freno. Que los dólares no caen en el cielo. Yo trabajo con una cosa pa' luchar ese dinero. Que los dólares no caen en el cielo. El precio del aceite en la calle lo subieron. Que los dólares no caen en el cielo. Todo no vale doscientos, se fundieron. Que los dólares no caen en el cielo. Que la gente está en la calle con tremendo desespero. Que los dólares no caen en el cielo. Y cuando sale pa' la calle no encuentra ni cuero. Que los dólares no caen en el cielo. Ni a ver de la cristal ni de la bucaero. Que los dólares no caen en el cielo. Eso tarda a nubes y pa' eso ni ver. Que los dólares no caen en el cielo. Que los dólares no caen en el cielo. Que los dólares no caen del cielo Que los dólares no caen del cielo A mí me parece que me estás tomando el pelo Que los dólares no caen del cielo Que los dólares no caen del cielo Que los dólares no caen del cielo No sabes cómo comer que no tienes dinero Guayta pan pa mayo Y aceite hasta tu caballo Que se está perdido H&M Music La Frenma Kiko Produce Kiko Produce Quítate de la vida Conmigo no te cruces